¡Suscríbete al canal! Hay que ser el barco grande ¿Dónde está? Yo tengo que cambiar la escena El carbe, madera noble ¿Tenemos de esto? Pabila, ¿eh, niña? ¿Os parece bien así? ¿Ve bien el juego? La categoría ya he cambiado A ver, 30 de esto Sí, déjalo así Piel de ciervo Mira, 10, perfecto Tengo esto 20 resinas también tenemos Si no me equivoco Estos son solo 5 Perdonad, o sea, el humor No sé, perdón ¿Y la resina? La nacidonta Yo qué sé Aquí está, aquí está Eran 20 resina, ¿no? Algo de SMR para sordos Exacto, tío Que te piensas que los zorros no tienen Los zorros Los sordos no tienen derecho a SMR No, no tienen No tienen derecho a nada ¿Y Zaroid? ¿Qué tal? I used to be the one Mañana si siguen sin haber mods Pues bueno, pues os tocará otro Pero recordadme que se lo quitas Quítaselo Que este cabrón mete todo eso de lo que hace Eh, vale 80 clavos Hola 80 clavos, ¿eh? 80 Vale, y para hacer eso Si falta bronce O cobre ¿Cómo se hacían los clavos? A ver Yo qué sé Si lo haces tú Y no me dejas a mí hacer nada No, no Es que tú no sabes Mira, con bronce Me hacen falta 4 de bronce Hostia, si no Porque no te he visto, la verdad Porque has hablado Después de que Le echas de muda a Axe Efectivamente Una Dos Escucha Tenemos todo ya para ir al pantano ¿Vamos o qué? Axe eres la ley, ¿eh? Sí, sí, vamos Vámonos Cuidado con la caja ahí No, no, no Dormimos, dormimos primero Pachín, pachín Pachinga Gasta un poder que no puedo controlar Como no controle, lo controlo yo A dormir, venga Espabila Ay Qué cansado estoy De jugar a los marcianitos De jugar a los marcianitos ¿Cuántas ranques has perdido hoy? Todas ¿En serio? He ganado una o dos Que bajo a oro uno, ¿eh? No, no he bajado Pero bajaré Al final no te cojo yo a ti Me coges todo a mí Es que es tristísimo, tío Bueno, mira Si puedes hacer que ponga Eh, activa lo del mapa, ¿eh? Que se te vea Ah, verdad Vamos, let's go Venga, tres peces Roleando por el chat Me falta banco de trabajo ¿Dónde está? ¿Aquí no había banco de trabajo? Había Eh, haz uno, porfa Esto podemos quitarlo, ¿eh? Bueno, sí, tengo, la verdad No, no tengo madera Espera Ese árbol no, ¿eh? No, no, ese árbol no Ah, pero sí, aquí tienes uno, mira Aquí tienes uno ¿Ese tronco de aquí? Mira, aquí, aquí hay un tronco Pum, da caña Con esto no es suficiente Oh, sí ¿Un escorpión con alas? ¿Qué dice un escorpión con alas? Axe, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué pasa, White? ¿Estoy de pie? Sí No Llevo cinco horas sentado No, no faltan cinco ¿Qué calor tengo, tío? Por favor ¿Qué pasa, Tano? ¿Qué es esa cara de pervertido? Esa cara de perversión, ¿eh? Venga, Bobo, familia Bobo ¿Qué me ha dado este? Carne cruda Buenísima ¿Qué es el apeticio? Sí ¿Lo tienes? Vale Atenta, ¿eh? ¿Ya? Mira, Spoon Qué guapo, ¿eh? Qué pocho Yo me lo esperaba más grande ¿Qué dices de pocho, enferma? Está guapísimo Yo conduzco, ¿eh? ¡Ay, mira! Tiene esto Ah, tú un almacén ¿Qué dices? ¿Dónde? Míralo Ahí debajo Una trampilla, ¿la ves? ¡Oh, lol! Tiene una trampillita Tiene cuatro huecos, ¿sabes? Bueno, pero está guapo Podría estar un poco más Míralo Vale ¿Me puedo sentar? No Eso es para el capitán Mentira Sí ¿Qué me pasa? Tú no sabes jugar Vale, vamos a por los árboles muertos, tú Dios, mirad Mirad los El bigote que tiene mi personaje Ojo, ¿eh? Como navegamos ¿Qué tal es el Valheim? Llevo tiempo queriendo comprarlo Píatelo, tío Solo puedes tener cuchillas Para cortarte las venas Vaya juegazo el Valheim, tío Vaya juegazo Dice José Dice José que tengas cuidado Que el calor puede causar un infarto a tu edad Ah, sí, sí, sí Tengo cuidado Tienes que tener cuidado con la edad Ya me he tomado las pastillas Que no se preocupe Vale, vale ¿Las del Sintrón? Sí Y las del Bypass Y la de la tensión Y todo eso Qué bonito que se preocupen por uno ¿Sabes su edad? La verdad es que sí A nuestra edad Es bueno que alguien se preocupe por ti A la tuya Claro, la mía Que si alguien se preocupe por ti es bonito Esa techo nuestra Bueno, ya ¡Holly Hardest! Ya llegaréis Se dice hola, buenas noches Vale, se supone que por aquí Tiene que haber pantano, ¿eh? ¿Cuál es el animal que come piedras y vuela? No, por favor No empecemos con los chistes malos Es Hardest Si fuese río Me lo esperaría más Mira, aquí se supone Que debería estar el pantano, ¿no? Porque están los árboles pochos estos No va a salir la culebra Que flipas, ¿eh? Que salga La matas tú O el arco Pues, pues no sé, Axe O sea O sea Supuestamente hay mapa infinito Y el mapa se ve que es redondo Así que Tendrías que dar la vuelta O sea, no mapa infinito Pero que Puede dar la vuelta, imagínate ¿Esos árboles pochos no marcan los pantanos? Indica que hay cerca un pantano Ay, que me he levantado Ayuda Ah, es que creo que eso es ¿Eso es terreno pantanoso? No Eh, pues puede ser Porque está como más negro Está como negro, ¿no? Marrón Nos va a salir Nos va a salir una serpiente De la hostia, ¿eh? Que no va a salir nada No seas gafe, coño Bueno, y si sabes La matas tú Con el arco, coño Sí, sí ¿Loltanus qué es ese icono? ¿La paloma? ¿Hardes cuál es? Qué bonito el árbol, ¿eh? Are, ¿cómo que Harry? No soy Harry Soy yo ¿Qué dice? No sé Que viene Are96 Y pone Harry Qué majo No, majo no Si dice Mónica O Electra ¿Por qué me molesto yo En ponerme un nickname Si luego me llamáis todos Mónica? Yo no te llamo Mónica No, tú me llamas Shatz Ya está Electra Shatz Sí, me emociono Te me ha llamado Electra Shatz Sí, Electra Pollas Escucha, no veo ningún otro árbol pocho Eh, hay una cabaña ahí Con mi piedra es volador ¿Qué pasa, Z? ¿Qué? ¿Qué tenéis? O sea, abro stream Lo primero que veo en el chat Mónica O sea, digo, ¿qué he hecho? Me pone Río Mónica ¿Yo qué he hecho? Escúchame, mira a ver si tú ves algún árbol o algo Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada Yo veo lo mismo que tú ¿Qué quieres que veas? Ah, mira Puedo dejar la cámara un montón Sí, sí Tú sigue, tú sigue Ya, pero es que yo sigo, pero Yo sigo, pero agüita con el viento, ¿eh? Estamos casi con el viento de cara Hostia, la niebla, tío Lo que nos faltaba, ¿eh? No veo nada No veo nada La serpiente La vamos a ver, ya verás Nada, la voz de Heria Es bastante pornosa Ahí os doy la razón, ¿eh? ¿Que mi voz es qué? Bastante pornosa ¿En serio? ¡Holi! SGT kawaii Voy a ser ASMR guarro Yo te digo hola, tú sí Gente, eso es verdad Gente, eso es verdad Mi voz es pornosa ¿Os tocáis con mi voz o algo? ¿Qué? Que es verdad Que si vas a hacer ASMR guarro Debería, ¿no? ¡En TikTok! ¿Lo hago en TikTok? ¡No! Sí, sí, lo hago en TikTok ¿Hago ASMR guarro en TikTok? Desinstalate TikTok ¿Cómo? Desinstalate TikTok No, no, no Voy a ser ASMR guarro en TikTok No lo veo, ¿eh? Digamos que tu último vídeo de Isaac No fue mi paja más digna Ojo, ¿eh? Gente La gente se hace paja Con mis vídeos de Isaac, ¿eh? Pues no sé cómo Con lo mal que juegas ¿Con perdona? Juegas muy mal Retirá eso ahora mismo O hundo el puto barco, ¿eh? Yo he jugado ¡Hijo de puta! ¡Que se va a hundir el barco! ¡Hijo de puta! ¿Te acuerdas de ese vídeo? No ¡No! La frase de Yana con tu voz ¿Cuál es la frase de Yana? Sí, es cierto Te dejo sin aliento Por solo 2.95 El minuto ¿Eso lo dice Yana? Uh-huh Qué sucia, ¿no? Ah, sé, ¿eh? O sea, no Mi voz no os hace cositas Pero la voz de Herier sí Hombre, es que hay una diferencia Muy grande entre la mi y la tuya Tengo que poner voz de Lili Pichu Para que me queráis Qué cringe, Lili Pichu ¿Qué dices? ¿Por qué siempre tenemos El puto viento en contra? Ya, ya, Harder Si lo he visto Pero no entiendo El chiste Escúchame Que no te sigo en TikTok No tengo TikTok No sé qué hacer ¿Doy la vuelta? No Es que tenemos el viento en contra, ya No entiendo ¿Por qué tenemos siempre El viento en contra? Eh, acércate a una orilla Pero es mejor Es mejor ir Navegando por el medio Más perspectiva Ya, bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué se gira así el barco? Ahora Que no, no, no No tengo TikTok No lo intentéis No tengo Eh, tenemos el viento favorable Ahora ¿Cuál es esa voz? Pues Es que no se pone la voz aguda ¡Hola, Black Shoe! No, no es la voz de Corki Run sin impacto 100% posible Mira, Spectrus No te digo más ¡Eh, el comerciante! ¡El comerciante! ¡El comerciante! ¿Dónde? 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 Míralo en el mapa Míralo en el mapa ¡Ah, LOL, LOL! No hemos traído las monedas Mira, hay como una cúpula ¿Lo ves? Me hace vibrar entre las patas Claro ¿A quién no? ¡El comerciante! ¡El comerciante! ¡El comerciante! Yo ahí que voy Y le digo Hola, buenos días Me fía ¿Me lo apunta en la cuenta o qué? Hostia, 5 de daño Le hemos hecho al barco Hostia, 10 de daño Hola Verás la serpiente Verás Me da miedo, ¿eh? Vale, a ver ¿Cómo es el comerciante? Vamos a sacarlos Buah, es que yo que sé Que ni vamos a encontrar Este pavo, tío ¿Me hago OnlyFans? Runa Eh, aquí hay otra Well, hello there Ah, no Es una seta Haldor Ambulante ¿Y esto qué es? Halstein Hola, Haldor A ver Es alemán Gorro de Navidad Cien monedas Diadema de Una fuente portable De luz perpetua Para explorar Dios, que caro todo El Megingor Mira, el cinturón De Thor 950 monedas Mira, caña de pescar Caña de pescar Caña de pescar normal Y corriente De los Dvrger Y sebo Oh Pues mira Ya lo tenemos En el mapa marcado Qué guay A ver, di ara ara ¿Cómo que ara ara? No se irá de aquí, ¿verdad? No se Bueno, pues vámonos tú Hay que seguir buscando, eh Alol Que esto es un bicho Halstein Hay que seguir buscando al Hola, bicho ¿Le puedo robar en el carro? Vente Hay que seguir buscando eso ¿Dónde estás? Me he perdido Aquí, ponte el mapa Vale Se supone que tú tienes Vale, tienes una escalera aquí Vale ¿Que tienes escalera dónde? El barco tiene escalera en un lateral El otro lado Mira, yo me acerco a la orilla Para que si no Son cardos, ¿no? Sí, como tú Ah, bueno Podría ser mejor la animación La verdad Cuidado las piedras, eh Buah, como maniobro, tío Es increíble Espérate que nos estampamos Espérate que nos estampamos Con esta piedra, eh ¿Qué dice José? Vámonos Ole Los caracoles Vámonos Tenemos el viento favorable, eh Yo abajo y arriba España Arriba siempre Españita Ole, los caracoles La verdad, Españita no está arriba Qué grande es el mapa, eh Qué pasada Geracho Que va a sacarlos Vale, pues hemos encontrado El comerciante Yo vivo en mi adolescencia Eh, ¿qué hay ahí? Ahí, ¿dónde? Ah, un nido Sí, un Atenta si ves un árbol muerto, eh Veréis la serpiente Pero no entiendo Porque hemos encontrado Tres árboles muertos Y ninguno ha sido Un bioma grande de pantano No lo entiendo, la verdad Mira, esqueletos Es cuestión de suerte, ¿no? Encontrar el pantano Yo creo que hemos Tendríamos que haber pasado ya alguno ¿Qué es eso azul allí a la izquierda? Sí, mira Ha spawneado algo, ¿no? Otro, otro No, otro ¿No spawne? Otro nido Otro nido, sí Verá, la serpiente nos va a comer Que no va a salir nada No sé ¿De dónde eres, Spectrus? Escúchame, el barco está sobrando mucho, eh Me está poniendo nervioso Ah, Gloria Ahora, en mi casa Mi adolescencia me vive a mí Yo no soy dueña de mi vida Yo no soy dueña de mi vida Y... ¿Tenemos la llave? ¿Tenemos la llave de la cripta? Vale Empiezas a cansar Hay una piedra gigante a la izquierda, eh ¿Es con monolito? ¿Qué es eso? Buah La neblina otra vez, Shatz Me estoy poniendo muy nervioso, eh ¿Espectrus, de dónde eres? Porque más da de dónde sea la gente, Shatz La gente es del mundo Son ciudadanas del mundo, Shatz Ah, pero ha dicho que no es de España y... La gente es ciudadana del mundo Me interesa saber desde dónde me ven Mira, Jesus es de Canadá Grande, coño, Canadá Me gusta mucho, eh Vamos a Canadá, de vacaciones Ajá A Ontario Vamos a Ontario O Toronto ¿Dónde quieres ir? A... Alberta Pues a Alberta Rumbo a Alberta Viento favorable Oye, que ha venido Río Pues que espabiles Pero es que... Pues claro, cuando volvamos te conectas O bueno, conectad, eh Está abierto ¿Cómo vamos a buscar a Río ahora? Bueno, Daino, si yo soy de Chile Es que yo pensaba que te hubiese sido con la parienta Como me dijiste que... Que trabaja de mañana, esta semana No, de noche No lo sé Que me dijiste que he trabajado Oh... Ve entrando Estamos buscando la absoluta nada Nos vamos a venir Nos va a aparecer la serpiente y nos va a comer Qué pesada la serpiente Va a aparecer por tu culpa Por invocarla Que está el barco roto Que va a aparecer Que va a estar el barco roto Si ha subido 5 de daño Bueno, pero cuando está roto Es cuando aparece Le he tenido que dar moda a Axe Para que controle el chat La serpiente Pantano, pantano, pantano ¿Dónde, dónde, dónde? Delante, delante, delante Ojo, ojo ¿Delante lo ves? ¡Ah! ¡Me has estado! ¡Llanuras! ¿Qué es esto? ¿La serpiente? Uy Que no, que no Que el pantano, el pantano, el pantano Aquí hay bichos, eh Yo me quedo en el barco Yo tengo miedo, eh ¿Pero cómo que llanuras? Llanuras no, pantano, ¿no? Cuidado que hay bichos en el agua ¿Qué es eso? ¿Hay un señor? Hay varios señores mirando, ¿no? ¡Pero es un señor! Pantano ¡Pero no lo atropelles! ¡Atácale, atácale, atácale, atácale! ¿Qué? ¿Pero cómo lo voy a atacar? Eh, bájate de pelea, eh F, barco ¿Y si no te pegas en el barco? Eh, vaya guantazo me ha pegado ¡Oh, lol! ¡Ah, ah! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! No mueras, no mueras Sí, 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 me muerto, me muerto ¡Hostias! ¿Y ahora? Me están pegando Es que, tu puta culpa Bájate y pelea Yo que sé que son tan fuertes No, es que, eh Tenía aparte tres sanguijuelas ¡Hostias! Pues yo voy camino a morir también, eh Vale, me acabo de meter un flechazo Pues yo no puedo hacer nada ¿Y si venimos caminando? ¿Cómo? Igual se puede llegar caminando, eh Por la costa Eh, no creo Recuerda que estas son islas Los draugers son guerreros ahogados, ¿no? Sí Sí, raunet Hay una serpiente y no sé mi bote Esas sanguijuelas Has muerto Buena idea, eh ¿Y ahora cómo hacemos esto? Haciendo otro barco Porque encima del barco está ahí Pues eso Bueno, tenemos la barquita Que se conecte, Río Que se conecte ¿Para qué? Río, conéctate Cogemos la barquita y vamos ¿Cómo vamos a ir con la barquita? Claro, es que si no, ¿cómo hacemos? Sin armas y sin nada Vamos sin nada, eh Da igual Cogemos nuestras cosas y pelearemos Que nos defienda Río Yo tengo que comer algo Pues vete a por algo plantado ¿No hay nada plantado? Hay comida aquí, creo, eh Creo que había plantado semillas de zanahoria Mira, aquí hay mermelada Aquí hay mermelada, coge Pero que entra el disco al bobo este Entra el disco al bobo Pero si no estamos en el grupo, ¿no? Ah, pero tengo que llamarle Que es anello, dice La hemos liado Para tomar conganza de señores Señores, are Y... Es otro barco Eh, espabila, Río, espabila Vaya traición Vente, vente, vente Que me he encontrado el pantano, por fin Nos han pagado los dioses Yo creo que podemos ir caminando, eh Yo creo que no Por la costa Igual podemos llegar, eh Yo creo que es una fumada Me los tanqueo, ¿no? A los ahorrados esos No, no te bajes del barco Como ha hecho este ¿Y cómo me ha obligado a hacer a mí? Es que lo que meten, eh Mete un montón Es que... Es que... También tengo una cosa ¿Para qué... ¿Para qué estamos yendo al pantano Si no tenemos armadura de cobre? De bronce No los desmorzamos A ver, somos tres Y si no nos hubiésemos tirado A lo yolo Porque no me sube la vida ¿Has cogido la mermelada Que estaba aquí? Sí, ¿no? Coge una Ah, no, coge tres Voy a... Voy a cocinar un poquito de... Toma, ya tengo cuatro Yo voy a vaciarme un poco el inventario Oh, gloria Porque sube tan lenta la vida, tío Es que eso no me gusta nada, eh ¿No hay forma de subirse a alguien instantáneo? Hay a veces que comes Y se te sube instantáneo Pero no sé Sí, hay veces que... Sí, exacto Yo no sé cómo... Depende de lo que comas, a lo mejor Objeto nuevo Fíjate que no tenía las... Las colas estas Todavía Que Víctor tanquee y haga lo suyo, eso es Ahora ya te ayudo Mete mucho, eh, Río Mete mucho, ya verás Cuidado Yo estoy con 40 de vida, eh Yo me cargué a un par Yo me cargué a un par, eh Vale, yo estoy listo, eh Eh, mejor a Monmir Sí Yo voy full tanque Va Venga, let's go No, no, José Si el tanque aquí es... Es Río Acá me metí una hoguera ¿Tienes madera, Río? Para tener una hoguera Eh... Eh, eh Eh... Ah, ahí está Esa es Herier Por eso luego hay, ¿no? Que me muero, no sé qué No me hacen pil y mi equipo, tal Duerme, anda, calla Y hace eso, ¿sabes? Hostia Mónica, estás mamadísima, eh Es que me dice Hay hombres en el agua Y yo digo, no sé, tío Digo, baja y lucha Porque ya vamos a hacer Y, y, para No llamar su atención Para no llamar su atención Vamos Ha decidido pasarle con el barco por encima ¡Ah! Tú, 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 tú Creo que lo de con energía Y lo de comodidad Te aumenta la regeneración de la vida, eh Puede ser, eh No sé Venga, ¿estáis listos? Vamos Os dejo Hasta luego Espérate Espérate Venga, que nos vamos sin ti Adiós Hola, Asturmov ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jair es el viejo Cajarreras del grupo Hay una escalerita Sí, ya lo sé Pero no he conseguido dar a esta Vale Todo recto, señores ¿Qué pasa, Tyrannus? Lindo ¿Qué pasa, Jaime? Tyrannus, Jaime Eres a mi stream Se más guapa Mentira Podían hacer que cada uno Se agarrase de un lado, ¿no? Bien, aquí un juego De quintos Porque esto es un poco No sé Es el metro A las 8 de la mañana esto Somos uno Hostia, tienes tú más brazo que yo Sí, me estoy tomada Y el bigote También tengo más bigote que tú O sea, que habéis hecho El barco guapo Y habéis conseguido romperlo Increíble No, no, creo que no se ha roto Y si me suelto, me caigo Tú, me han traído un bocadillo, ¿eh? Yo quiero otro Es que me he comido un sándwich de paté, tío Pero el paté no No, no Alimenta nada, tío Tengo hambre otra vez Yo he cenado un hamburguesito Qué asco el paté, ¿sabes? Qué asco tú ¿Gusta el paté? No Amiguitos Frozen, ¿qué tal? Ey ¿Qué suelo jugar? Pues mira Hoy he intentado jugar Minecraft Y se me ha craseado Entonces he decidido no volver a jugar Minecraft Porque era un modpack Y tardaba como 45 minutos en abrirlo otra vez Así que eso lo tengo que jugar fuera de stream Qué mierda de barco Lo cual es malo porque Minecraft Sin estar con gente me da mucho miedo Entonces es malo Eh, luego He jugado a Isaac Pero he tenido dos rules de mierda Y me he enfadado Y luego Me he echado un urf He ganado Y ahora estoy jugando Whitehide Madre, lo que vamos a tardar en llegar, ¿eh? También he estado viendo vídeos de un argentino edgy Con flequillo Bastante guapo Lo que pasa es que tiene cara de bebito La bolsita esa que se ve en el mapa, ¿qué es? El mercader El mercader No hemos encontrado Eh, podríamos haber cogido las monedas Somos imbéciles No, pero... ¿Por qué veo la bolsa y no veo nada del mapa? Es que en el mercader no vamos a poder comprar nada ¿Por qué? La caña a pescar La caña Hostia, pues tenemos uno en el grupo que le encanta, Per Buenas noches, Missy, que descanses, ¿vale? Nos vemos mañana Yo Y yo tampoco Aquí porque ya he estado con Harry No, Frozen, mal Mal Aquí con Víctor Como tiene que ser Con Víctor Ryushi Dos runes sin pacto No, Spectrus, eso es lo peor Ha habido pacto, pero pactos de puta mierda ¿Sabes qué va a pasar ahora? Que el barco está jodido Y entonces a la vuelta sí que nos puede salir la serpiente, ¿eh? No, no, a la vuelta y a la ida No, pues esto está bien ¿Qué te pensás? Que con este no se puede, no puede salir Pero esto está bien Este no está roto Bueno Pero Pero el otro barco está jodido A ver, está en pie el barco Me deja a Harry que me llevara las monedas Un mal canceler Buah, se me ha olvidado Haber me lo dicho a mí, Frozen Que ese es tonto, no leo el chat Yo leo todo Yo lo leo, coño Bueno, bueno A mí no A mí hay veces que tampoco Me haces unos cuencos Mentira Mentira Yo leo todo el mundo Mentira Y más ustedes Mentirosa Que a mí no me trata de usted Que hay confianza allá Bueno, vosotros Ahí hay Que los canarios decimos ustedes, coño Hostia Que no me acordaba que me había hecho los pantalones de troll Uff, estoy Mientras vikingos Mierda Vamos a llegar puto mañana, eh Hostia, que no tengo lo de visible Oye, y si va alguno por la costa ¿Es que le pregunto a Víctor? Que pesado que tú Pagale a poco la costa Llegamos pa' chao mañana Es que no Lleva seis días diciéndolo ya Vamos más rápido que con el barco Te lo garantizo Black for blood Tenemos el viento Tenemos el viento A favor Y mira la velocidad a la que vamos Guau, que va a arena Dando, eso te gasta la energía Y vas al pozo, eh Voy a ver si hay alguna cover Bueno, como no está pasando nada Mónica, ¿por qué llevas cero cosas en los activables? Ah, bueno, porque te has muerto Vale, vale No he dicho nada O sea, ¿sabéis manejar el barco, si no? Sí Mejor que tú Pero no sé dónde está el sitio, así que Yo sí, yo sí Porque no veo el mapa Voy yo por la costa Gerir, que no vas a llegar por la costa ¡Ay, que no tengo ropa! Me guanchotean Claro Eh, Dani ¿Cuándo haces otro stream ampliable? El No lo sé, bro Aún se está recuperando del anterior Mira, rezar Y donad Igual el sábado, eh El, 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 el miércoles Eh, vamos a abrir un piso Para mudarnos El viércoles Así que El viércoles ¿Te has dicho? El viércoles El miércoles Yo escuché viércoles Sí Y eh Hostia, eh Y pues eso, donad La barra de vida A full Tengo, eh Dos carnes y una mermelada Para cargar bits Lo que tú quieras El Sábado, posiblemente Igual el sábado Y que lo necesitamos Para una casa Estuvimos a la calle Ayuda Estamos en la calle Ahora mismo De verdad Debajo de un puente Ah, que le pregunte a ¿Otra vez? Creo que se preguntó el otro día Porque tú me dijiste Pregúntale a quién A ti A mí Igual el sábado O otro, eh No, no abuses Es un left for dead Que en HD Ojo Si Gerier hace Ampliable el sábado Lo hago con él No tienes huevos Sí Tú no aguantas Yo, pero si yo me paso el día En el ordenador Sí Nosotros literalmente Nos vamos a dormir A las cinco de la madrugada Todos los días Te recuerdo Que me hice Seiscientas horas Al GDA En un mes y medio Puta enferma, tío No me tientes Menuda enferma Mira, yo Cuando Cuando conseguí Para la PSP O sea, imagínate Para la PSP El Final Fantasy VII Advent Children Me lo acabé en cinco días De los cuales dormí cero horas O sea, literalmente Ahora en el stream ampliable De qué semana Mirad Si queréis Este sábado Hacemos stream ampliable Los dos Y luego Si todo va bien Y nos mudamos Está muy alta la música La voy a quitar Hola Matías Anda, mira Estaba escuchando Una cover De que era De Masi Y no me había dado cuenta La Masi La Masi Pues la de Johan No la mía Vale, o sea ¿Qué os parece? Si este fin de semana Hacemos un stream ampliable Los dos Full loco, eh Ya, pero Tenemos que hacerlo todos 12 horas de Valheim Venga, gente Yo hago stream también Hostia, 12 horas de Valheim Tú Stream ampliable De una semana Oh, Frozen Yo lo veo, eh 12 horas de Valheim ¿Os parece? No, no sale de Valheim O sea, podemos hacer más cosas Podemos hacer consultorios Y esas cosas 12 horas de Valheim No se va a ahorrar Dice Tanu Oh, que rico Te imaginas Te imaginas, Dani Nosotros aquí y tal Y tú haciendo unas cachapitas Buah, sería precioso, tío Sería Muy rico No, no Pero aquí lo bueno es Que tengáis un contador Los dos Y que da igual En qué canal donen Que sume todo Al mismo contador Se puede Se puede Yo le doy el link Del mío Y ya está Lo que pasa es que Tendría que poner ella Entonces que poner Mi link de donaciones Tendrías que añadir El comando De igual Ella no tiene Link de donaciones Porque no se acuerda De su De su email No, o sea, a ver Te lo puedo mirar En el móvil Pero Que me da presta Que te quedas Que te quedas con mis dineros Claro que me voy a quedar Con tu dinero Por supuesto Si le intentes poner el panel Y no se sabe El email Así nos Nos mudamos Escúchame Vamos a mitad de camino Todavía, eh ¿Os parece buena idea? A mí me mola la idea Tío Ser un ampliable El sábado De dos horas de vales Y lo que recaudemos Para la mudanza Es un stream benéfico Stream benéfico Para nosotros Ahí, ahí, ahí ¿Qué he hecho? Que te caes, que te caes Bobo, agárrate Es benéfico Porque Las cosas están Como para que sea benéfico Jair o se muda O se mata Bueno, la verdad que sí O me muda O me tira por la ventana Bueno Dejámoslo en que Jair O se muda O alguien muere Y no es mentira, eh Lo peor es que no, de verdad Lo peor es que no es mentira Mira, eh Si se nos rompe la barca O lo que sea Vamos a pata, tío A ver Si no te chocas Es que estoy yendo por la costa Para ir explorando la costa, ¿sabes? Y ver si es posible ir Y se me chiquita mi cámara Y se puede Mira, por ahora se puede Haber ido por la costa La dejas así Uy, esto se mueve mucho Si que se haga el stream grande, Dani Yo sé que tú sí, Dani Mira, mira Hay minerales ahí Qué grande eres, loco O son piedras que brillan No, no Son piedras que brillan ¡Hoy va! Nos hemos hundido, ¿no? ¡La serpiente! ¿Qué serpiente? ¿Dónde estás? No jodas No hay nadie Gafa Gafe Gafa Gafa Bueno, en Venezuela Gafa es tonta Agárrate Agárrate que te caes ¿Estás agarrada? Ah, no Estoy por tirarme al agua E ir nadando, tío Que no te llega la energía No, si me tiro ahora Me ahogo, pero Oye Decepcionada ¿Por qué? No, no, no Yo de stream nada Que yo prefiero No castigaros con Que sí, Río Tú estás un 12 horas Con nosotros Fíjate a ver, entra 12 horas de balde Bueno, lo que le queráis Donar a Río Me lo donáis a mí Y yo ya Claro, claro No, que yo sí que me sé Mi Paypal Escucha que igual Pero a mí me lo donáis En criptomonedas En Ethereum Vale, entonces ¿Os parece bien? A mí las donaciones En Ethereum Nada de euros Voy a hacer encuesta Aquí y en tu canal Ay, ay, ay Que encallamos Que encallamos Espérate Gira, gira, gira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va el huevo Vale, giro, giro, giro Hostia, es que hay partes En las que cuando está el oleaje así Claro No ves No ves la arena Y luego vas a la marea Y estás en tierra casi Increíble No, la verdad es que las físicas del juego Cuidado Vaya juegazo, eh Escucha ¿No se puede recoger arena para hacer cristal Como en el Minecraft? Sí, hombre, sí No sé Uy, qué Ahí, ahí, ahí Para gráficas, para ríos Se me ocurre una cosa para el ampliable Echa la encuesta ¿O sale? Se me ocurre una cosa para el ampliable Dos horas de Valheim Ahora lo hago aquí Vaya, pero es que ahora aquí No hay nadie, loco A ver, a mí se me ocurre otra cosa Habemos dos gatos aquí Pero bueno, que voten Gente, votate en la encuesta, por favor Hacedle el favor Hacedle el favor a la señora Pero si no se ve ninguna encuesta ¿No se ha puesto? A mí se me ve A mí no se me ve, eh F5 Ojo, 17 personas han votado que sí, eh ¿Qué hago pegándole? ¿Qué hago pegando? ¿Qué hago? Pero le estás pegando al barco ¿Pero por qué? La serpiente No se ha puesto ninguna encuesta Es que está medio bugge de eso, eh Sí, está un poco que QW Está bastante que QW, eh ¿Qué hora son allí? Aquí son las once y media Y en donde ellos, doce y media Que con canjear sacrificio Puedan elegir a quién hacer la raid Nah, no me gusta eso O sea, yo a la gente que hago raid Esa gente que conozco Y al fin y al cabo Yo qué sé cuántas personas Le mando diez Que sé que son diez personas Quieren ver a esa persona Empezate a comer ya A cansarte de nuevo Empezate a comer otra vez Comed otra vez Para que lleguéis a tope de vida Sí, no Yo comí ahora hace poco Que estamos a puntito ya de llegar, eh Estamos aquí al lado Se puede llegar andando Se puede llegar andando por la costa, eh 100% Yo voto por coger las cosas Y salí corriendo, eh Nah, como Como genera algún doce horas de LOL Yo me lo estoy No, no, no De LOL no puedo, olvídate Doce horas de LOL es morirte Eso quizás en la casa si podamos Eh Malas noticias Tenemos el viento en contra No No podemos avanzar Hostia Tenemos el viento en contra, eh Saca el brazo, jerez A ver, puedo ir Saca el brazo, ¿para qué? Para remar Ah, pff Habrá que ir en contra, ¿no? Espérate Hay que dar la vuelta al barco Espérate Axel Es más importante mi casita Que tres gráficas para arriba No Sí ¿Por qué ya tienes casa? ¿No te jode? No, yo no tengo casa Yo no tengo casa Esto no es una casa En verdad Esto es un croma No gira el barco He puesto Un fondo de una habitación Pero en verdad Estoy en la calle Esto es un contenedor Y no hay manera Ahora, ahora Está girando, está girando, está girando No se aleja tanto de la realidad Escucha Voy a ir a la costa Y de la costa vamos a pata, eh Esto ya no es Pero no hay manera de mover el barco No, con el viento en contra no puedes avanzar Tienes que dar la vuelta e ir hacia atrás Hostia Soy Naruto Pero gráfica para qué, José Para gráfica normal Chicos, somos pocos Pero somos valientes Gracias a los que seguís por aquí Tan tarde Y con tanta variedad La verdad Muchas gracias, chicos De verdad Sois los putos héroes de este stream vosotros Os quiero mucho Bueno, a ver Que yo estoy pidiendo O sea, el ampliable es para una casa Todos aquí pidiendo gráficas Es verdad, tío Que es más noble No, no, no Aquí si alguien compra gráficas Son para mí Como si fuese eso Algo elegible, ¿sabes? En plan Quiero trabajar Y pum, trabajas La gráfica para PC Game De eso río no sale De río solo saben las gráficas Que valen para minar Sí, claro Para minar Para minar Eh, eh, podemos avanzar Momento, momento PC pa' qué Momento, momento, momento Momento, momento, momento Momento, momento Momento, momento Vale, eh Ahora Pa'lante Let's go Vale, en costa Hay que avanzar Hay que bajarse Me hay que brazos Tengo Me hay que espalda Forjada por los dioses Tengo Que no rompas Hostia, hostia Jerry, eres tu personaje Por detrás Es parte de ti Sí, ¿verdad? Igual de calvo Pero fortachable Sexy Calvo Eh, hay unas flores rojas ¿Qué será eso? Escúchame ¿Y esas piedras gigantes Que son? Vamos a verlo Vamos primero por las cosas Eh, goblins Goblins Río Haz tu trabajo Esto no es nada Esto es de calación Que no te maten Eh, estamos tontos Se llaman foolings ¡Has muerto! Me acaban de one-shotear Que tenía No, no, me muero, me muero Ven aquí, ven aquí Pero Shad, te metas al agua Boba Ven aquí No pueden Hostia, es feítem Que no, que no Que aquí no puedan ser Pero sal de ahí, mongola Ven para acá, ya Que tenía Noventa y pico de vida Pero que te vengas para acá Se está pegando al barco Esta mierda Vámonos a por nuestras cosas Pégale Pégale desde ahí Pégale desde ahí Río, tienes que venir por la costa, eh ¿Por qué le pego? Si tengo un mulo de pollo Sí, pues F Tienes que venir por la costa, Río ¿Para qué va a venir él? Le llevamos las cosas y ya está Ah, bueno, vale, vale, vale Si recuperamos las nuestras Hostia, creo que hay enemigos en el... ¿Se están peleando? Un boleto para venir a visitarnos No quieres venir aquí, Frosso Mira, mira, mira Hay enemigos peleándose ahí delante Intentemos dar un rodeo No quieres venir aquí No, aquí tampoco Solo te digo Que la semana pasada Había manifestaciones de nazis En Madrid Vale, intenta... Eh, un momento Ven, 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 ven Ven, ven, aquí Vale Lejos de... ¡Corre, corre, corre! ¡Un esqueleto! ¡Ah! ¡Corre tus cosas! Dejas de meter a la cárcel Eh, no sé que se iba a poner De coger mis cosas, eh O sea, no te flipes Que sí, que yo les distraigo Eh, Gerier Hay sanguijuelas en el agua Pues no vayas por el agua ¿Qué te parece la idea? ¿Qué hago? ¿Cómo las cojo? Yo he cogido las mías Vale, pues enhorabuena Vale, pues enhorabuena Que le estoy distrayendo Que no puedo, Gerier Que no puedo Inténtalo, por Dios Es que no, o sea Me van a salir 17 babosas Vale, me he subido un árbol Aquí no me llegan, creo Pero que me tiran flechas Me tiran flechas Es que hay muchas babosas Que no puedo Vale Vale, me estoy equipando Me estoy equipando Vale Me he equipado ¿Estás bien? ¿Puedes? No, están las sanguijuelas Es que no puedo Vale, pues intento pelear entonces Menos mal que son tolentas Vale, vale, vale Espera, que me carga el esqueleto Vale, un esqueleto menos Espera, que me equipo las cosas Por lo menos Espérate Pero las mías las conseguisteis coger Está todo roto ¿Cuánto me ha quitado? Se me ha quitado una mierda El gilipollas este El que no pega nada Ya está, muertos, muertos Cogemos el barco Y buscamos arriba Los esqueletos no meterán una mierda Pero los goblins esos Están guanchoteados, ¿no? Hostia, que tenía 90 y pico de vida He mandado dos hostias ¡Eh, cuidado, un esqueleto! ¡No, qué es esto, Shad! ¡Cuidado! What the fuck? ¡Qué asco! Me acaba de meter 53 Un Drawer con estrella Cuidado, Shad Cuidado Cuidado, cuidado, eh Eh, métete en el barco ya ¿Qué es eso? ¡Son mocos! La hostia que está lejos Me cago en la puta Súbete, súbete, súbete ya Súbete ya, súbete ya Súbete ya No, no podemos ir en... Andando Un goblin, un goblin, cuidado Un goblin Sí, de los goblins corred, eh ¿Estás bien? Vale Sí, sí No nos podemos ir por tierra Salto del pantano y ya está Nada, ese barco le va a dar por el culo No nos podemos ir por tierra Vamos a tardar dos años Y no tenemos nada Y no tenemos nada Y mis cosas las habéis abandonado ya, ¿no? No, no, no Tenemos que pasar por ahí Sí, sí, hay que ir a buscar al río Vente, vente, sígueme ¿Qué enemigo es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un salmón Pero gigante ¿Un salmón? ¿Eso era lo que estaba montando el otro? Creo que esto se puede tamear Vale, pero... Alejate ahora mismo, eh Creo que no es agresivo, eh Escucha, siento mucha rabia de no poder coger mi puto barco Río, ¿tú estás viniendo? Sí, ¿no? Este no es agresivo Vale ¿Pero cómo se va a llamar salmón? Eso está mal traducido Escucha, vamos a por nuestras cosas, chats Vamos a por nuestro puto barco, eh Deberíamos poner una cama aquí ¿Picamos árboles? Sí, y nos hacemos un barco de baja y tal No, 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 no Lo que hay que hacer es poner un portal No tenemos nada para hacerlo Yo pondría una cama aquí ¿Para qué construirla, tío? A ver, eh, espera ¿O eso? Cojo yo los ingredientes, cojo yo los ingredientes para el portal Que estoy aquí al lado de la casa Eh, venga, vale, vale Me parece buena idea El portal pide Ah, mira, tenemos, tenemos Corazones, eh, madera noble y no sé qué más Vale, pues entonces hacen falta Diez ojos, eh, veinte ojos Cuarenta madera noble Y cuatro surtlings ¿Cómo que es el monólogos? Vuelvo yo para la casa Y voy para ahí Y hacemos un portal al lado del pantano Vale Nos hace falta el escudo, dicen por ahí, sí Sí, el escudo lo tenía yo Y me lo han roto de... De una colleja Colleja Hostia, vete, chat Vete, 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 vete ¿Y qué pasa? Una raíz de enanos Una raíz de enanos Joder, el monólogos ¿Por qué estás quieto? Yo no, yo no Han venido ellos ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no sale? Pero no vayas hacia el pantano ¿Por qué no sale nada? ¿Qué ha pasado? O sea, raíz de enanos Ahí va, toma Bueno, pues... Se han dado la vuelta, creo Coza, me he alojado ¿Quién te ha alojado? Muchas gracias Coza ¿Quién es Coza? Coza 94 Es el mismo año que yo, mira Grande, Coza Vale, pues ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a ir a por el barco Au No sé cómo lo voy a hacer Pero yo quiero mi puto barco, eh Poquito a poco Matando babosas Tío, la vida que tiene esta cosa Vale, cuidado que salta Cuidado que salta Vale Enemi barra baja bloque ¿Por qué no le doy? No sé, ahora sí, ahora sí No le quito nada Vale, muerta ¿Qué dropeará? A ver qué dropea esa Lodo Bomba de lodo Trofeo de masa Lol Viene un drawer, eh ¡Eh! El de la estrella Si ese te da con la flecha Estás muerta, eh ¿Cuál, cuál, cuál? Este que viene aquí delante ¿Lo ves? En el pantano Si ese te da una flecha Te mata Quita muchísimo Traugr Vale Le podemos, eh ¿No tiene pinta este de tener...? Vale Ahí va Este no tiene flechas Este va a cadastre Este tiraba flechas antes, eh O sea, hay que tirar flechas Pero este no ¡Hostias! Me ha quitado cincuenta y pico ¿Este qué suelta? Vísceras, salchichas, trofeo de Draugr ¿Pero qué es esta luz? ¿Por qué hay luz? Las flechas, ¿sabes? Ah, vale, vale Verdad, espera Buah, me he dejado roto, eh Me he dejado once de vida Hay otro Draugr ahí delante ¿What? No tiene arrow Ah, perfecto Ahora no tengo flechas Hostia, pero hace falta un banco de trabajo Para hacer el portal Toma, Shatz Hostia, Río, no puedes venir a moderar, ¿no? ¡Axa, haz tu trabajo! Toma, toma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero para qué me lo das? Pues para que desbloques las cosas Trofeo de masa Sopa de zanahoria ¿Esto me lo diste tú? Sí Ah, mira, no te pedí a Beto Pero por razones mensajes, solo Hostia Me he pasado, ¿no? Joder Voy a pulear a... Ah, no, que no tengo flechas ¿Tú cuántas flechas tienes? ¿Qué saqué yo? Eh, 26 No Ahí hay muchos, eh Hay dos Es que yo quiero el puto barco ¿Tú sabes lo que cuesta ese puto barco? Árbol milenario Tío, ¿esto se puede talar? ¿Se puede talar? A ver, vamos a talarlo A ver qué nos da Eh... ¿Dónde está YouTube? Viene un Draugr, eh Viene Vale, pero este es facilito, eh Le podemos, le podemos Pero tío, ¿de dónde pillaron esta gente? Eh, el de la flecha El de la flecha Ese es el que te mata si te da, eh A por él, a por él Va, a ver, a ese le hacemos más daño, eh Me he muerto, me he muerto Me he dado el de la flecha justo Ay, mierda, tío Qué asco el pantano Aquí no podemos hacer nada, eh Hay que volver a casa Nos hemos nado en el pantano, eh Yo me voy a morir ¿Cómo, cómo cancelo el...? Chat, te recomendaría que vuelvas a casa caminando, chat Desde ahí ¿Pero cómo voy a volver a casa? Pues caminando, chat ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir a esta gente de encima? Pero huye de ellos Hacia casa Que si huye, claro Yo... Pues yo voy para allá Hasta luego ¿Para qué vienes, entonces? ¿Para coger mis cosas? Eh... Eh... ¿Cómo cojones cancelo lo de conseguir? Aquí hay un mosquito Que ha matado al bicho este Y ahora viene a por mí Y me ha one-soteado Bueno, nada, Efe Pues nada Venid conmigo, si eso No, no, si... Nos hace falta escudo Nos hace falta el equipamiento de bronce y de todo, eh ¿Habéis visto eso? Me ha one-soteado un mosquito Coño, un bruto El mosquito ha matado al bicho que me estaba siguiendo Y me ha... Me ha hecho one-sote Pues yo voy a ir a por mis cosas otra vez, eh Yo me niego a perderlas Lo malo es el arco y el hacha, tío Ya No, no, el hacha Yo me niego a perderlo todo O sea, ni de coña Si no tuviésemos nada Diría por culo, ¿sabes? Aquí vamos a entrar en un bucle de muertes No, eso es hasta que Río coja los materiales Que no sé qué Que ya media hora, coño Río, espabila Joder, que... ¿Cómo cancelo... Lo de construir con el martillo? Un cuatro Vuelves a pulsarlo Pero es tan difícil Es coger cuatro cosas de los cofres, Río Pero que estoy con el puto martillo No puedo coger nada Es que fue cambiada de arma ¿Dónde estás? Que no puedo Que solo tengo el martillo Dale otra vez Se me ha quitado la barra de... Dale otra vez para guardarlo A ver, espera No tengo nadita Ah, uff, menos mal Yo voy a por mis cosas caminando Como un puto pro Aquí hay un señor Bueno, toma, atal agua Pegándole al carro En fin, nada No puedo salir de casa Nada, pues el carro... El carro da igual Esta ha sido una serie de catastróficas de dichas, ¿eh? Empieza el bucle de muerte Nada, es que nos hemos calentado con el pantano, ¿eh? Nos hemos obcecado Yo no pensaba que iba a ser tan difícil Yo tampoco Diez ojos, dos corazones Pero está claro que nos falta equipamiento Esto es aprender Simplemente hay que recuperar nuestras cosas y ya Es que no podemos recuperar las cosas Que sí Que ha aparecido un mosquito Que me ha matado Vale, pero que no te mate No me ha quitado vida, no Me ha matado Como los mosquitos que estaban en el Caribe, ¿no? En Aquino y Quien Viva Los mosquitos no te picaban Te violaban Bueno, tú... Tú... Tomate a broma lo del mosquito Que... No, no, si te creo, coño A ver cómo lupeas a eso Que vuela Que si te creo, que me ha metido una flecha de 50 El Drawer Que a mí no me ha metido daño Me ha matado Ya, ya, ya Y tenía como 90 y pico de vida De todas formas yo voy a ir a por mis cosas Caminando como un puto pro, ¿eh? ¿Y para el banco de trabajo no hace falta? Prefiero... Prefiero farmear otra vez el cobre Ni de coña Ni de coña ¿Tú sabes todo lo que tenemos ahí invertido? Diez de madera Y te vas a ir Sin estamina Sí, mira dónde voy ya Estoy en la mitad de camino ya Estoy en la mitad de camino ya Bueno, mitad de camino Que si, coña, estoy en la mitad de camino ya Soy un puto pro ¡Jodas mías! Yo no voy a ir porque me voy a morir Let's go Señor, me voy a tomar por culo ¿Qué señor? Este pavo, tío Matalo a puñetazos, coño ¿Y cómo cojones se linkean los portales? Pues me imagino que creas uno y luego creas el otro Y te saldrá una... O sea, pones uno Y al poner el segundo te saldrá algún tipo de interfaz, ¿no? Para conectarlo o algo así Toma, lupeo Para elegir dónde Como los videojuegos A ver, entonces me hacen falta Obsidiana Un mechero Uy, uy, uy Nieve no Nieve no Nieve no Uff, chaman, chaman Cuidado Y Heri diciendo el otro día Uy, los lobos te one-shotean Uy, los lobos Mira, los lobos ahora me comen los huevos, ¿sabes? Son bastante fáciles en comparación a estos Hostia, el goblin Me ha pegado una colleja Hostia, tengo 12 de vida Igual no es una buena idea ir andando Eh... Descansa un poco Tira el arco, decían Es una buena idea, decían Buah, como nos hemos obcecado con el pantano, ¿eh? Full borrachos Hostia, no me esperaba que escalase a tal velocidad Yo tampoco Y eso nos lo dijo un viewer un día Nos dijo, ya veréis A partir de aquí Que el juego es súper cruel Sí, sí, sí Yo lo he leído Y tan cruel Me cago en la puta O sea, el primer boss El puto tutorial El segundo, tutorial también No El segundo no era tutorial El segundo era partida contra bots El segundo ya era contra bots Sí Bots intermedios, más o menos Y ahora esto es, pues... El pantano es rankev, pero... Esto es marcha entre la madrugada Sí No sé dónde dejé mi otra armadura Yo no sé si puedo traer otras cosas, ¿eh? Tráeme lo que puedas O sea, lo importante Vale Hostia, yacimiento de cobre Yacimiento de cobre ¿Cómo lo marco? Pues me ha dado el mapa Elige una figura Y le das doble clic Se ha caído No me he caído Estoy aquí ¿Me he caído o qué? Estoy aquí, gente No me he caído, coño ¿Dónde están los huesos? Let's go Huesos no sé si tendremos muchos, ¿eh? Creo que tenemos unos pocos, de hecho Huesos sí que hay, ¿eh? ¿Los trocitos esos de huesos? Tengo cinco Tenía yo treinta y pico en el inventario Que los dejáis en un baúl También ha sido muy unlucky Que nos ha cogido la noche, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Hay aquí un montón Nos ha cogido la noche ahí, ¿sabes? No, en el cofre de enfri... El que está al lado de la puerta Ah, bueno, sí cuesta uno Ah, no, pero cuesta ¿What? ¿Un cuerno duro? ¿Sabes que me recuerda a esto? Ida y vuelta Por Bibo Bolsón Cornamentadura es lo de... Lo del... Primer... ¡Ah, el mosquito! Muerto No, no, no Lo he doyado No Me está siguiendo Creo que en trofeos hay Me ha muerto No ¿Ves? Es que no le he podido ni doyar, ¿eh? Te lo he dicho No, no, no No hay cornamentadura Eficima, tío Más adelante Jerez va a llorar sangre Ya está Lo haciéndolo Es que a mí lo que me jode Es perder las cosas Eso me jode mucho, tío O sea, morir no me importa Pero perder las cosas No puedo Bueno, morir te importa Porque pierdes las habilidades también No, pero eso es una... No, las habilidades las recuperas Poco a poco Pero las cosas, tío Dejarlas ahí No puedo, tío Ten cuidado, Río Porque en cuanto salgas del bosque Vas a llegar como a una planicie Donde están los mosquitos No pases por la planicie, ¿eh? Malo es el agua por los blobs, eso Y por las aguijuelas y tal Pero es que en la pradera están los mosquitos Es que me tengo que pegar otra pateada para allá, tío Pues me he encontrado por el camino de los yacimientos de cobre, ¿eh? Vale, márcalos Así de jajas Guau, gente Yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? O sea, de grabar, quiero decir Ya resolveremos esta situación tan horrible Ahora vengo Vale Dejate un like Suscríbete, ¿no? ¿Vas a hacer un vídeo de dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Se lleva una hora grabando? ¿Qué dices? ¿Una hora? ¿Llevamos una hora ya? No ¿Qué sí, coño? ¡Eh, un bicho! Cuidado Vale Si tú lo dices, se cree A este tío lo voy a matar a putos puñetazos Mira, pum Toma Le rompes la defensa ¡Pum! ¡Ay, qué poco pego! Mis cositas, eh No, no Yo mis cosas las voy a recuperar Como me llamó a Heria Hombre, lo bueno es que se quedan en la tumba No se... Claro Para la puta Vale Bueno, ya está, chicos Venga, un abrazo Pero, no